Pueda estudiar sin salir de casa, el SENA puso a disposición de la ciudadanía seis programas de formación virtual para tecnólogos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 27 de julio. Serán en total 12.700 cupos disponibles para que los ciudadanos puedan estudiar desde su hogar, garantizando una experiencia de aprendizaje más amigable y novedosa con la inteligencia artificial. Esta es la segunda oferta de formación titulada virtual del año 2020 para aquellos colombianos que pasan su cuarentena en casa y quieren acceder a la educación superior sin importar las barreras de tiempo y espacio. La convocatoria también aplica para colombianos que estén en el exterior, ya que el proceso es 100% virtual. Ingresando a www.senasofiaplus.edu.co allí encontrarás toda la información necesaria para poder materializar tu proceso de inscripción. Hacer los cursos desde la casa reduce el riesgo de afectar la salud de los inscritos y de las demás personas que trabajan en las capacitaciones.